Verde, 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 verde está la iguana. Verde, verde el horizonte Verde se me pone el alma Si quieren saber señores la virtud de las iguanas La virtud de las iguanas Pues se suben por el tronco y se bajan por la rama Y se bajan por la rama Estas malditas iguanas se han comido mi jabal Y ahora tengo el trabajo de volverlo a resembrar De volverlo a resembrar Si querías comer iguana ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? En mi casa tenía una ¿Por qué no te la comiste? ¿Por qué no me la pediste? Estas malditas iguanas se han comido mi jabal Estas malditas iguanas se han comido mi jabal Y ahora tengo el trabajo de volverlo a resembrar De volverlo a resembrar Iguana, ¿por qué te escondes? Ayúdame a resembrar ¿Por qué no solo has comido lo verde de mi jabal? ¡Ay, iguana! ¿Tú quieres mi platanal? Deja la yuca, deja el maizal Que yo los quiero para un tamal Deja el gamote, deja el maní Que es para el biche de Manaví Deja las cosas donde las ponga Porque las quiero para una tonga Cuidado, iguana, que nada es tuyo Que son tesoro de los montuvios Ay, iguana, ahora te voy a casar Ay, iguana, ahora te voy a casar Estas malditas iguanas se han comido mi jabal Estas malditas iguanas se han comido mi jabal Y ahora tengo el trabajo de volverlo a resembrar De volverlo a resembrar Si quieren comer iguana Verde, verde Todas el tiempo